Mirá acá está la estrella, que vos quieras te tiro. Estas son todas, son tres negras. Tres negras, tomá. Son todas mis novias entonces. Por eso están filmando, eh. No quiero. Qué garrón. Nos empataron. ¿Qué, iban ganando ustedes? Íbamos, ahora vamos a empatar. Truco. Ahora te vamos a ver. No, el tonto. No, me voy a llorar. Mirá lo que tenías. Increíble. Le sacó el truco y le voy a ir. No, no, papá. No, no, papá. Abuelito, andá bien. En 10 horas. A fortuna no le juego. Van ganando ustedes 9-7. 9-7. A fortuna no le juego. Desafortunada con ella. Ah, mirá. No, no. Quiero. Ahora qué bueno estás jugando. No. Mi compañero de Poncarpo. No. Más vale que tengas mucho porque si no me voy a sentir una tarada. No, no quiero. O sea. No tenía tres. ¿Quién no juegas? ¿Yo? ¿Dónde está el mazo? ¿Dónde está el mazo? ¿Dónde está el mazo? Truco. No quiero. Dos por dos porque no quise... No, 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 no. Hablé que no tenía, dejó de ver. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. No, no, no puede mirar ¿no? Ya se puede mirar. Se puede. Son ocho puntos para nosotros. Eh, ¿quién va? ¿Pri? ¿Vos? ¿Vas dos? No, ellos. Listo. Listo. Ya arreglaste. Ya no hay más pica-pica. Sí... No, ya no hay más pica-pica. Dos por dos quedó como bien. No, pero no. Para dónde pases más dos por uno.